En medio de esta pandemia, rechazamos la violencia contra las mujeres. Exigimos respeto para las mujeres, niñas y niños. La paz empieza por casa. Es necesaria la redistribución de los roles del cuidado del hogar para erradicar todo tipo de violencia. Las mujeres no son de nuestra propiedad. Nuestro cuerpo no es un botín de guerra. Hacemos responsable al gobierno de no brindar garantías de protección para las mujeres. Exigimos justicia. ¡Vamos allá!